Hola, mi nombre es Willy Toledo y soy un paladín. Soy una mezcla de lanzador de hechizos y luchador cuerpo a cuerpo. Cuerpo a cuerpo, claramente lo que a mí más me gusta. Pero esto es muy serio. Soy el protector de la luz sagrada. Soy Willy Toledo y soy un paladín. ¿Y tú? ¿A qué juegas? World of Warcraft, juego online número uno en el mundo. Pruébalo gratis en PruebaWarcraft.com